Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Les presento de nuevo a mi mamá. Hola. Y a mi amigo Juan. Hola. Y bueno, estaremos haciendo un vlog, un vlog, yo le digo una mezcla entre periodismo y vlog, en donde voy a mostrarles un poco de esta marcha, la marcha del orgullo gay acá en Armenia, y también del evento que vamos a estar presentando, que es el primer reinado de la Chapolera del Transformismo. Así que, los voy a llevar conmigo. ¿Cómo te ha parecido la marcha, mami? Muy buena, muy interesante. Un mensaje para todas esas mamás que no apoyan a sus hijos. Y acompañen a sus hijos en todos los eventos y todas las cosas que ellos quieran. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, seguirme en todas las redes sociales como Marcos Calderón con doble L, darle like a este video, compartirlo y hacer un comentario. ¿Qué me señala? Me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de enganza. Un mensajito, un mensajito del por qué debemos salir a marchar. Claro que sí, mi amor, hay que salir a marchar los derechos de los homosexuales. Un mensajito, una persona que tenga un hombre, unos derechos humanos. Segan respetados todos. Todos somos iguales, somos una misma familia. Bueno, venimos a este joropito. Bueno, y me encuentro con Carlos Tová. Él es líder, activista, digamos que ha sido uno de los personajes más representativos acá en el Quindío de Liderazgo. Carlos, ¿por qué debemos salir a marchar? Hay que salir a marchar para celebrar 50 años de lucha, de reivindicación de derechos y esa garantía de respeto que merecemos. Lo que sientes de corazón, ¿por qué estás acá parada, pisando, 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 saliendo a marchar? Porque creo que debe haber igualdad, que me debe ser excluido, que necesitamos mucho apoyo. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¡Vamos a ir a saludar a más líderes, más activistas, y ella es Nathalie. Nathalie Camargo es una chica trans que ha sido... Nathalie, les estaba haciendo una introducción antes de presentarte, pero preséntate tú sola. ¿Quién es Nathalie Camargo? Bueno, Nathalie Camargo es el enlace departamental para la población LGBTQ, docente en la Universidad de Quintío. Nathalie, la gente muchas veces critica el salir a marchar, pero ¿por qué tenemos que salir a marchar? Bueno, tenemos que salir a marchar porque estamos reivindicando nuestros derechos. Y nuestros derechos son inherentes, por lo tanto no se pueden seguir convirtiendo en un favor. Hoy estamos marchando por la vida, por la educación. No somos diferentes, somos iguales, somos como ellos y deben respetar nuestros derechos. ¡Que viva el orgullón gay! ¡Que viva! ¡Que viva el arte! Todos me miran, me miran, me miran, muy bien, amor. Que hago lo que es como si a ti le dan. Y todos me miran, me miran, me miran. Alcunlos me miran, pero al final. Pero al final, todos al final, todos me amará. No, no lo sabemos. Pero improvisamos. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, seguirme en todas las redes sociales como Marcos Calderón con doble L, darle like a este video, compartirlo y hacer un comentario.